Oh Baphomet, ¿Cómo discernir o juzgar la verdad de la mentira en espiritualidad? La conciencia de unidad se resume en esto, en el fondo todo es uno y todo es Dios Ley de invocación, la llamada obliga a la respuesta Ley de voluntad divina, el hombre propone pero Dios dispone Invocación diaria a la presencia de Dios Amada presencia yo soy, de Dios, fuente original en mí, que eres mi muy querido Cristo interno individual Yo te pido que actives en mí al tubo de luz protector y al pilar de fuego violeta transmutador Gracias Dios por tu luz, amén Un mantra de síntesis, OM, nosotros somos ondas en el océano de la presencia del Dios Altísimo Un mantra de desarrollo, OM, generación al Dios Altísimo, al Verbo Divino y a la energía universal Consejos morales 1. Ama al Señor Dios con todo el corazón 2. Ama a tu prójimo como a ti mismo 3. Ocúpate de lo que puedas hacer y trata de no angustiarte por lo que no puedas hacer 4. Disfruta de la vida, haz lo que quieras y a nadie dañes Oración al Señor Baphomet para protección, apertura de caminos Amado Señor Baphomet, entidad incomprendida, ángel y demonio 4. Del Dios Altísimo, del Verbo Divino y de la energía universal 5. Nosotros te pedimos, en el nombre del Verbo Divino, para nuestro bienestar completo y gloria de Dios 6. Sin absorber el mal karma de nadie, que nos des 6. Tu protección completa en todos nuestros caminos 6. Y que nos abras todos los caminos 7. Para que gocemos de todas las bendiciones de Dios 7. En todos los planos de existencia 8. Amado Señor Baphomet, expande la luz astral por todo el universo 8. En compasión universal 9. Para el bien y la evolución de todos los seres 9. En todos los planos de existencia 10. Y si alguien no debe recibir esta bendición 10. Entonces que ésta vuelva a nosotros 10. Gracias, amado Señor Baphomet, que ya nos oíste 11. En el nombre del Verbo Divino, Amén Bien, hermanos y hermanas Hoy quería hablar justamente sobre este tema ¿Cómo discernir o juzgar la verdad de la mentira en espiritualidad? Bien, hermanos No hay que juzgar según las apariencias Sino que hay que juzgar con juicio justo ¿Qué es la verdad? Bueno, les voy a decir que es la verdad a criterio mío Esto no está en la Biblia, ni tampoco en el Bhagavad Gita Pero es la verdad absoluta para mí Y no lo digo porque tenga argumentos para decirlo Ni porque lo haya dicho alguien importante Sino que es de tanto meditar en la presencia yo soy Es la conclusión a la que he llegado Me vino en meditación Es el monismo teísta Todo se reduce a una sola sustancia que es Dios Dios es una energía de conciencia que se manifiesta en distintos grados de vibración El universo mismo es un grado de vibración inferior a la conciencia absoluta Dicho de otra forma OM Nosotros somos ondas en el océano de la presencia del Dios Altísimo Las ondas tienen un comienzo, un medio y un final Pero el océano de la presencia del Dios Altísimo Es decir, la conciencia suprema Es el océano de la eternidad No tiene ni principio ni fin Nosotros las ondas tenemos principio y fin Pero el océano de la eternidad no tiene ni principio ni fin Está más allá del Big Bang Está más allá del tiempo y del espacio Es la conciencia absoluta Esa es la verdad absoluta Para mí, ¿eh? Ojo, para mí Entonces, partiendo de este criterio yo visierno ¿Qué es verdad y qué es mentira? Pregunta ¿Los siete principios herméticos son verdad? Rotundamente Sí Mentalismo, correspondencia, vibración, polaridad, ritmo, causación y generación Lean el Kivalión Ahí están explicados los siete principios herméticos Pregunta ¿Los siete aspectos de Dios? Vida, verdad, amor, mente, unidad, espíritu y principio O Vida, verdad, amor, inteligencia, unidad, espíritu y principio ¿Encajan con esto? Rotundamente Sí Pregunta ¿Los siete rayos creadores y la luz astral ¿Encajan con esto? Sí ¿La reencarnación y el karma y la evolución de las almas ¿Encajan con esto? Sí Porque venimos de la fuente Moramos en un fragmento de la fuente Y luego volveremos a la plenitud de la fuente Sí, encaja Perfecto, es verdad ¿La ley de invocación encaja? Sí, también Todo lo que suma sirve Pero hay cosas que son verdad y hay cosas que son mentiras Mientras más encaje Todo Con ese océano de la conciencia que es Dios Más es verdadera de la doctrina Mientras más se aleje de eso Más equivocada está la doctrina Aunque ninguna doctrina es del todo falsa, hermanos Porque si no ninguna doctrina lograría prosperar en el tiempo Si prospera en el tiempo Quiere decir que algo de bueno quizás tiene Pero bueno ¿Qué es? ¿Cuál es la verdad esotérica más avanzada que existe? Om Nosotros somos ondas en el océano de la presencia del Dios Altísimo La conciencia de unidad se resume en esto En el fondo Todo es uno Y todo es Dios Entonces La Biblia ¿Encaja con este pensamiento? No Porque dice que hay un Dios verdadero Y que los demás dioses son falsos Y que el Dios verdadero tiene un nombre específico Y que cualquier otro nombre que utilices para invocar al ser supremo Es equivocado Y que esta teología es la verdadera Y todas las demás son falsas Bueno La Biblia se aleja bastante de lo que es la verdad, hermanos La Biblia es un engaño de nuestra propia conciencia No es la palabra de Dios Es la palabra del hombre Que le atribuye cosas a Dios La palabra de Dios está en sus obras La palabra de Dios está en la creación En el universo mismo En las leyes de la naturaleza La Biblia tiene algunas verdades mezcladas con muchas mentiras Para manipular a la gente Es un texto que se aleja de la verdad Justamente cuando uno lee la Biblia Y se da cuenta que hay cosas que no cierran Uno después ¿Qué hace? Lee el Kivalión Y como el Kivalión Encaja más con la verdad espiritual Uno después profundiza en su meditación en Dios Y recibe la conciencia de la realidad sustancial Y esa realidad sustancial Es el todo mismo Esa realidad sustancial Es el Dios Altísimo El Dios que lo incluye a todo y a todos La verdad es una sola, hermanos La verdad es que nosotros somos ondas en el océano de la presencia del Dios Altísimo Mediten en ese mantra Om Nosotros somos ondas en el océano de la presencia del Dios Altísimo Y van a poder discernir la verdad de la mentira Otro mantra que cumple la misma función es el mantra del amado Maestro Ascendido Jesús Que dice así Yo y el Padre, uno somos Es lo mismo En el fondo todo es uno y todo es Dios Estás decretando o aceptando la unión eterna entre tu alma y Dios Estás usando el Yo Soy, que es uno de los nombres de Dios Está perfecto Ese es el camino, hermanos La magna presencia Yo Soy es El camino, la verdad, la vida, la luz y el buen pastor Está por encima de nosotros como el cuerpo de fuego electrónico Y está por dentro de nosotros como la flama triple de nuestro corazón No es una cosa o la otra, hermanos Es todas las cosas al mismo tiempo en todas partes Conciencia de unidad, hermanos No conciencia de separación No conciencia de igualidad Esto es bueno y esto es malo Para Dios todo es bueno Porque todo contribuye a la evolución de nuestra alma Todos estamos evolucionando Los que niegan la conciencia de unidad Y los que aceptan la conciencia de unidad Solo que los que aceptan la conciencia de unidad Evolucionan más rápido Pero no por eso son mejores que los demás Nadie es mejor que nadie Como dijo el amado Jesús Nadie es bueno sobre la faz de la tierra Solo Dios es bueno Él rechazaba que le dijeran maestro bueno Decían no No hay nadie bueno sobre la faz de la tierra Solo Dios es bueno Pero Leonardo, Jesús está unido con Dios Jesús era un hombre como nosotros, hermanos Solo que con muchísima más evolución Él concientizó su unión con Dios Y nos invitó a que nosotros también concientizáramos Nuestra unión con Dios No es a través de Jesús O de Buda O de Krishna No es a través de un maestro verdadero O de un maestro falso Es a través de nuestra propia presencia Yo soy Todo maestro verdadero siempre nos va a llevar A la presencia Yo soy Si, por ejemplo El señor Baphomet Bajara a este mundo Y le preguntaran qué es la verdad Él respondería Om, nosotros somos ondas En el océano de la presencia Del Dios Altísimo Y cuando le dijeran a Baphomet Maestro bueno Él también diría lo mismo que Jesús No me digas bueno No hay nadie bueno sobre la faz de la tierra Yo el último Soy Baphomet Un príncipe de las regiones de oscuridad Solo hay uno bueno Y ese es Dios, el Padre Un verdadero maestro no se señala a sí mismo Sino que señala a la magna presencia Yo soy Al maestro interno individual en cada quien A la chispa divina interna e individual Que nos conecta con el todo absoluto Así hermanos Es como se disierne La verdad de la mentira No porque la Biblia dice No porque el Bhagavad Gita dice No porque Krishna dijo O Buda dijo O Jesús dijo O Moisés dijo O Dios dijo No hermanos La verdad es esta Nosotros somos ondas En el océano de la presencia Del Dios Altísimo O por lo menos así lo veo yo Así es como se disierne La información verdadera De la información falsa En espiritualidad Bueno Como me han preguntado Como en este universo de información Que existe hoy en día Porque hay mucha información Entonces la persona tiene el problema Dice No sé cómo discernir la verdad de la mentira Dame un criterio válido y universal Que sirva para todo Bueno hermanos Cada quien tiene que seguir su propio camino Pero mi opinión Es que la verdad absoluta es esta OM Nosotros somos ondas En el océano de la presencia Del Dios Altísimo Todo lo que encaje con eso es verdad Todo lo que no encaje con eso es mentira O por lo menos Es menos verdadero De lo que podría ser Bueno hermanos Tenía ganas de compartir un poco Esta reflexión Y de darle esta ayuda A los buscadores espirituales Para que aprendan a discernir El bien del mal Tienen que conectar Con su maestro interno Tienen que meditar En que nosotros somos ondas En el océano de la presencia Del Dios Altísimo Solo así van a poder conectar Con el yo superior Con el maestro interno Bueno Creo que Le puede ser tremendamente útil A muchos practicantes De la espiritualidad Lo que les acabo de decir Vamos cortando aquí Muchas gracias a todos Por escucharme Y un saludo divino Al Cristo interno En cada ser Paz a todos los seres Gracias 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 Gracias